Bueno, soy Carlos Salario de la Universidad Carlos III de Madrid. Estoy visitando la Católica del Norte como parte del proyecto MOOC Maker. MOOC Maker es un proyecto financiado por la Comisión Europea que tiene como objetivo principal la construcción de capacidades para la gestión de MOOCs en Latinoamérica y que cuenta con nueve socios de los cuales seis de ellos pertenecen aquí a Latinoamérica incluyendo los países Guatemala, Colombia y Chile y por ello esta semana me encuentro realizando una capacitación a docentes y personal de diferente perfil de la Católica del Norte. Como parte de MOOC Maker, la Católica del Norte va a lanzar un MOOC sobre habilidades blandas que son habilidades transversales y concretamente centradas en la inserción laboral entre ellas el autoconocimiento, la resolución de conflictos o también la empatía como algunas de estas habilidades que todos los trabajadores tenemos que tener cuando hacemos un trabajo en equipo dentro de una empresa, dentro de una institución y por tanto son habilidades fundamentales que muchas veces no se enseñan en la formación reglada en los programas de estudios y que creemos que son muy importantes y por ello invitamos a todos aquellos que quieran a que se sumen a este curso, se matriculen a este MOOC. Como parte del proyecto MOOC Maker además tendremos varios eventos próximamente eventos muy importantes en el ámbito de Latinoamérica concretamente tendremos la primera conferencia MOOC Maker que será en Guatemala los días 16 y 17 de noviembre de 2017 en la que numerosos expertos compartirán sus investigaciones y sus experiencias con MOOCs actualmente hay un llamado que finalizará el 1 de septiembre para artículos tanto científicos de investigación como de experiencias además en el mes de octubre y en combinación con el proyecto ACAILA también otro proyecto cofinanciado por la Comisión Europea participaremos en la conferencia ática que se llevará a cabo aquí en Medellín en la que seguiremos también hablando de tecnología educativa y particularmente de MOOCs. Los MOOCs son cursos online abiertos y masivos por las siglas en inglés son una tendencia en educación que comenzó aproximadamente en el año 2011 al poner en abierto profesores de la Universidad de Stanford cursos y conseguir un número muy grande de matriculados del orden de los cientos de miles de alumnos a lo largo de los últimos cinco o seis años esta tendencia ha ido en aumento con más y más universidades uniéndose a las diferentes iniciativas MOOC y más y más cursos sobre diferentes temáticas y de gran calidad proporcionados por las distintas universidades en diferentes idiomas estos MOOCs permiten que cualquier persona de cualquier parte del mundo pueda acceder a los contenidos y por tanto son una forma de educación libre, en abierto y estructurada por parte de los profesionales de las universidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!